Nos vamos a México donde detuvieron a uno de los cuatro hombres acusados de violar a la menor Ainara Suárez, un caso que llevó al arresto de la youtuber Joe Stop por pornografía infantil. Pues les contamos que el sujeto fue arrestado por agentes de la Interpol que lo bajaron precisamente del avión en el que se dirigía a Miami. El sospechoso también menor de edad cuando se cometió el delito fue llevado ante un juez para adolescentes que ordenó directamente su arresto. Como ya contamos en su día, a la youtuber la acusaron de recibir las imágenes de la violación de la niña y hablar de ellas en su canal.